Son dos días que se van a perpetuar a lo largo de diferentes encuentros en todo el país donde los chicos hacen actividades lúdicas y se van integrando. Vienen de distintas comunidades, distintas culturas y están todo el día prácticamente hasta las 4 de la tarde trabajando y se encuentran desde diferentes lugares. Por ejemplo, tienen que marcar en un planiferio si sus abuelos o ellos mismos vinieron desde otro país y bueno, terminan compartiendo comidas que cada uno de ellos trae para que los demás conozcan y van intercambiando culturas. Ayer hubo música, por ejemplo, hubo teatro, hubo bailes típicos y lo que se pretende de esto es la integración. El encuentro es la excusa para generar un concurso de cortos en dos etapas de edades con el tema de la diversidad y el ganador va a tener una visita a Holanda, a la casa de Ana Frank Verdera, digamos, y otras cosas que después iremos agregando en el camino. Durante mucho tiempo se decía que la identidad argentina era la identidad del hombre blanco con un concepto racista. Desde el año 2010 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner da un nuevo nombre a este día y creemos que es bueno trabajarlo en un sentido crítico de poder entender qué somos los argentinos, que es un mosaico mucho más amplio y mucho más abarcativo y siempre dinámico. Hoy en día las migraciones son cada vez mayores y el ser argentino, la identidad nacional se va resignificando y vamos encontrando soluciones a partir del aporte y el enriquecimiento de cada una de las comunidades. Razón por la cual hoy se juntan muchas escuelas, más el aporte que está realizando Diversia y otras instituciones del Estado, más la casa de Ana Frank en el sentido de poder mirar críticamente nuestra identidad y poder seguir trabajando en este sentido. Y estamos sumamente preocupados de ver cómo hay un proceso hoy de ciertos sectores de la sociedad, de los medios que demonizan a los jóvenes. Esto solo demuestra toda la potencia que hay en la inmensa mayoría de los jóvenes y que apenas se crean espacios de encuentro aparecen todos sus talentos, aparecen todas sus virtudes y esto es lo que nosotros debemos propiciar y potenciar. Gracias. 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 Gracias.